La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y camisa agüepe mojoye rutí agüero kimba pejoba y ke e tima piunin ponay te guatú y cambu tiní paquete yudú aero y supe taúce y de té apeinde aribu y tupeto señe en guanito jendú jae cosen va a su cerezalpio y ke a se corazone o yae tupo